Pobres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba Sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor Con las chicas, dulce, dulce amor Suena Busque y llegamos para cambiar la historia Aquí está Willy Ojeda Y las chicas, dulce amor Arriba las manos, arriba las patitas Arriba las manos, arriba las patitas Así, así Y la vuelta Esa vuelta, la vuelta sensual Esa vuelta, la vuelta sensual Esa vuelta, la vuelta sensual Rico Híselo Sabor Que has creído tú de mí Para burlarte así Así Y que tonta, tonta fui Para creer en ti Oye Teniendo otra mujer ¿Por qué me engañaste? Cuéntelo Solo juegas conmigo Juegas con mi amor Sabor No quiero ser tu amante No quiero ser tu falsa Mucho menos la otra Mucho menos la trampa Dímelo, dímelo No quiero ser tu amante No quiero ser tu falsa Mucho menos la otra Mucho menos la trampa Oye chiquilla Fuimos eso Que no se cuenta Ni se admite Pero que nunca se olvida Una vueltecita Una vueltecita 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 Y otra vueltecita Vueltecita Así Una vueltecita 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 Y otra vueltecita Vueltecita Así Cintura Cadera Cintura Cadera Así corazón Riquito pues Que has creído tú de mí, para volarte así Y que tonta, tonta fui, para creer en ti Teniendo otra mujer, ¿por qué me engañaste? Solo juegas conmigo, juegas con mi amor No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa No quiero ser tu amante, no quiero ser tu falsa Mucho menos la otra, mucho menos la trampa ¿Por qué sabemos? Cómo hacer las cosas, sí o no, Willy, Ojeda, y las chicas, dulce amor Pagas arriba, brazos arriba, en su, sí, muévete, báigalo, gózalo Pagas arriba, brazos arriba, en su, sí, muévete, báigalo, gózalo Cervezas arriba, las chelas arriba, cervezas arriba Acá arriba la cervecita Para arriba, para abajo, al centro y al centro Para arriba, para abajo, al centro y adentro Dice Cuando más pienso en ti Solo en ti Como deseo tenerte entre mis brazos A escondidas amarte mi amor Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente yo soy tu amante Pero tienes tu dueña, tienes tu hogar Simplemente yo soy tu amante Y muévete Y muévete Porque sabemos Marcar la diferencia Ducha Estudios Ducha Estudios ¡Sí! Báigalo Y gózalo Y el pasito Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Saber A la izquierda A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Piquito Piquito pues Dice Bajo el auto oscuro de la noche Fuerte, fuerte Es cuando más pienso en ti ¡Báigalo! Como deseo tenerte entre mis brazos A escondidas amarte mi amor ¡Báigalo! Vamos Vamos Con más fuerza que nunca Con ese charango Tu y ojera ¡Vamos! Vamos Pero tienes tu dueña Tienes tu hogar ¡Sabor! Simplemente yo soy tu mamá ¡Y arida, arida! Pero tienes tu dueña Tienes tu hogar Simplemente yo soy tu amante ¡Ey! ¡Gózalo! ¡Ahora! ¡Vamos a moindarlo! ¡Vamos a gozarlo! ¡Mueve la cintura así! ¡Mueve la cadera así! ¡Mueve la cintura así! ¡Mueve la cadera así! ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¿Cuánta gente está tomando? La rica cervecita, la cervecita Potosina ¡Ahí está! ¡Qué bonito!